Lo que ha sucedido, lo que sucedió es que mi padre cuando inicia como el santo empieza a descubrir que si él cuida su incógnita, si él no permite que sepan quién está debajo de la máscara, la gente empieza a fijarse más en el personaje porque empieza esa curiosidad, quién es el santo, en dónde está, cómo es y entonces mi padre, pues yo creo que la situación se le fue de control y el santo se apoderó de Rodolfo Guzmán, sin embargo él lo aceptó porque bueno el santo era lo que le daba brillo, lo que le daba la satisfacción de hacer cine de hacer historietas, de luchar y esto pues yo de niño lo empecé a ver en mi papá yo veía como mi papá era muy independiente, también muy solitario, le gustaba estar más en su casa no era un hombre de fiestas, ni de salir con amigos, ni mucho menos y cuando a mí me toca el momento de recibir esta máscara, obviamente la consigna es tienes que cuidar tu incógnita, cuidar el personaje y pues literalmente ser, no un esclavo pero vaya, sacrificarte por el hijo del santo y no es fácil, no es fácil porque como ser humano pues si yo te abro mi corazón yo te digo que a mí me gusta bailar, me gusta contar chistes, soy muy divertido pero como el hijo del santo soy muy serio, entonces es como mi otra parte mi papá también era muy vacilador, le gustaba contar también chistes, le gustaba cantar pero esa parte la gente no la conoce y entonces si te vuelves solitario y hay una palabra que me gustó de mi hijo en el documental en la película que dice, sé que me voy a convertir en un ermitaño que fuerte ¿no? porque, pues sí, sí es verdad qué tal es ¿no? Gracias.